En el 68, bueno, pues, emprendieron esa revuelta estudiantil que dio lugar a grandes cambios. Y luego también, curiosamente, esos estudiantes de mayo del 68, pues como que han llegado a ser los yupis, los altos ejecutivos, en la otra orilla, en la orilla financiera, en la orilla derecha. Bueno, yéndonos a la orilla derecha, ahí es que nos encontramos el corazón de París. La Plaza de la Concordia, kilómetro cero de las carreteras francesas. Plaza de la Concordia, que a lo largo de la historia ha recibido varios nombres. Plaza de la Revolución, Plaza de la Brillatina y Plaza de la Concordia. La Plaza de la Concordia está en el centro justo de lo que es el cruce de un eje histórico, este-oeste-norte-sur. Del este, si empezamos por el este, el eje histórico comienza en la pirámide de cristal de lo que es la entrada de individuales al Museo del Louvre. Seguimos hacia el oeste, tenemos el Arco del Carrusel. A continuación, siguiendo el eje, Jardines de las Tullerías, y se llega a esa Plaza de la Concordia. Ahí en el centro tenemos el monumento más antiguo de París, el Obelisco del Usur, 34 siglos de antigüedad. Y luego, continuamos hacia el oeste, continuamos y nos encontramos la avenida más famosa de París, Le Champs-Élysées, los Campos Elíseos, que tras dos kilómetros de longitud, nos hace llegar al Arco del Triunfo, a la Plaza de la Estrella, a la Plaza Charles de Gaulle, o Plaza del Arco del Triunfo, plaza en la que convergen doce avenidas, de ahí el nombre de Plaza de la Estrella. En el suelo, digamos que hay como unos adoquines rojizos, que terminan la punta de esa estrella, mirando hacia las doce avenidas que allí convergen. En la noche es difícil verlo, y durante el día, bueno, pues a veces por el tráfico, ¿no? Luego, continuamos siempre hacia el oeste, ese eje histórico. De la Plaza del Arco del Triunfo, vamos hacia lo que es la avenida del Gran Ejército. Y de la avenida del Gran Ejército, es que continuamos hasta el barrio del París del siglo XXI, el barrio de la defensa. ¿Qué es eso del París del siglo XXI, si en ese siglo estamos? Bien, París, a mediados del siglo XX, hacia el año 1952, empezó a pensar dónde construir su...